Por esta triturada estrella de mi andar Me topé tantas veces con la maldad del hombre Que a veces me pregunto si hago bien en reír Si hago bien en seguir soñando primaveras igual que Marcosana Mi pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre Pero estaban tan ciegos mis queridos hermanos Que torpe usan la fuerza en vez de la razón Sale oscurece el alma al hombre odiando tanto Que pena da la gente que vive para odiar será Será que no han bebido jamás un vino largo Porque el que toma vino no puede odiar jamás El vino le socava Las raíces de la pena Y se las vuelve un río de amor Y nochebuena el vino le penetra Las manos como un trueno Y las llenas de amigos como un puñado de cielo Igualito que un perro Me he tendido a las plantas de mi pueblo dolido Tierra adentro en mi tierra De los que están tan solos Más pobres que los pobres Más pobres que las ratas Sin la estrella Ni el pan Y quieren que me calle La verdad que nos duele Yo prefiero morirme de cara frente al sol La infamia La infamia hay que gritarla El silencio es culpable Es dar la puñalada Escondiendo el puñal Igual que Marcosana Mi pecado es terrible Quise llenar de estrellas El corazón del hombre Pero estaban tan ciegos Mis queridos hermanos Que torpe usan la fuerza En vez De la razón 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 Si casi De la razón De la razón De la razón Que torpe usan la fuerza